¡Aquí se ve, la fuerza debe ser! ¡Aquí se ve, la fuerza debe ser! Compañeras y compañeros, por última vez y ya para poder empezar les pido que bajen sus pancartas por un ratito en lo que ocurre en la asamblea. Allá vemos cómo se agitan los brazos hasta allá atrás. Me acaban de informar. ¡Esme! 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 A ver, compañeras, compañeros, resulta que tenemos una nueva noticia. Martín Esparza viene por acá enfrente. Déjenle un pasillito, por favor. Está todo bien hasta atrás. Vámonos organizando en lo que empieza la asamblea. para que pueda ir pasando. ¡Ymini! ¡Esme! 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 Entre tanto, compañeras, les vamos a pedir ¡Esme! 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 Por favor, que nos concentremos y comencemos la asamblea porque podemos iniciar en lo que el compañero va llegando hasta el 13. Vamos a escuchar ahora para iniciar esta asamblea.